Vamos a dar inicio al combate, a la izquierda está Pucheta, a la derecha el Pini Casillas que ya lo vimos pelear en boxeo Telemundo este año cuando cayó frente al payasito Hernández eso fue el pasado 20 de marzo, salen con todo el referido de este combate es Rafael Saldaña otro experimentado tercer hombre en el ring Saldaña es muy buen referido, muy buen árbitro, siempre tiene todo bajo control Pucheta con pantalón blanco y negro, buena derecha del Pini el Pini Casillas que es policía, buena derecha ahora de Pucheta con pantalón lo tricolor, favores de la bandera mexicana, rojo, blanco y verde el récord de Pucheta, 15 peleas ganadas, 4 perdidas, 1 empate, 8 knockouts el récord del Pini Casillas, 15 triunfos, 5 reveses, 9 knockouts oh que buena derecha ahora de Pucheta muy bueno, muy sólido que buena zurda metió ahora pero se ve el Pucheta se ve mejor, más pulido, más pulido, más afilado el año pasado Pucheta peleó por el título Cayo Fekar Box del Consejo Mundial de Boxeo y perdió por decisión dividida en dos serranos, una gran batalla frente a Antonio Holguín también le ganó el año pasado al Venado Flores pelea dura frente al Venado aquí lo vimos varias veces en Boxeo Telemundo envió una vez a Miao Nieves al Boricua la lona lo envió a la lona una vez después claro Nieves, su experiencia y su mayor talento le ganó por knockout el Miao Nieves que ha estado muchas veces en Boxeo Telemundo peleado por campeonato mundial ahí abanicó con la derecha Pucheta y le llama la atención Saldaña y cuidado con los codos, con el antebrazo ¿y cómo le dice el árbitro? te estoy hablando, te estoy hablando, escúchame señores este, esta pelea desde hace rato, esta pelea era, es una pelea titular en cualquier cartelera limpio, limpio, alto, alto, atrás, limpios, limpios señores los dos vienen muy sólidos, pero Pucheta se ve más, más desarrollado, más con más calma viene buena técnica, lo estudia muy bien vamos, vamos señores, no metan los codos, limpios señores, vamos ahora que se tiene muchas ganas, la metió bien la derecha Pucheta, otra buena derecha finalizó el primero vamos ya al segundo round, esto es Boxeo Telemundo Ford le llama la atención antes de que comience la acción en el segundo round el referee Saldaña yo creo que Saldaña lo dice para que sepan que el que manda aquí soy yo correcto, ustedes pelean pero aquí el que manda soy yo porque sabe que son dos guerreros y aquí el que va a ser una batalla campana es interesante para que tengan una idea la primera pelea que ganó Casillas fue a los seis años de edad a los seis añitos y el papá no quería que boxeara y sin embargo ahora es el que está en la esquina de él y así son las cosas de la vida pero dice, él agradece mucho el haber estado involucrado en el boxeo desde muy jovencito porque lo mantuvo alejado de los problemas en las calles y ha tenido sobre más de 250 peleas y ganó medallas de oro en las competencias estatales él sabe, tiene su experiencia mucho como amateur, como te acabas de indicar fíjate que él debuta como profesional a los 23 años de edad se quedó corto, tiró tres golpes ninguno llegó a destino, me refiero al Pini Casillas y otra cosa de Casillas muy interesante es que él dice que cuando él sube al ring sube muy nervioso con mucha tensión con esas maripositas y que más adelante entonces una bella que conoce a su rival como que ya las cosas se jodan finalmente llegó con la zurda falló los dos primeros pero llegó con la zurda Pucheta el escorpión Pucheta que nació en Villa de Cuerámbaro, en Jalisco pero reside desde hace años ya en el Distrito Federal ¡Qué derechazo! ¡Vamos, vamos! ¡Limpio los dos! ¡A la cara de Casillas! Aquí se defiende muy bien Pucheta se cubre muy bien ¡Limpio, limpio! ¡Alto, alto, alto! ¡Cuidado con la cabeza, mijo! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Cuidado, vamos! ¡Fíjate! Él se asegura de que lo esté mirando Estoy hablando Escucha Me dio buena derecha el Pini ahora Como decíamos que es policía ¿Te imaginas a este oficial este referente a una pelea de Floyd Mayweather? ¡No! Floyd Mayweather le dice por favor, excuse me No Por cierto, hablando de Mayweather se está comentando de que está planeando extender su contrato para seguir boxeando Se está acabando ¡Qué buena derecha! Metió Pucheta cuando se está acabando el segundo rato ¡Tiempo! Quinto listo para reanudar la acción Suena la campana Estamos ya en el tercer asalto Esto es boxeo Telemundo 4 No se avienten Lo cierto Queremos darle las más expresivas gracias a todos nuestros televidentes Señores Ustedes saben que llevamos 26 años con la serie de boxeo Telemundo La semana pasada en la guerra entre el Timmy García y el duro Rosario pues rompimos todos los récords de teleaudiencia para este programa Gracias Gracias a todos los televidentes que se anotaron un knockout Un knockout Esta noche dos guerras primero la de Coasicha con Ávila y ahora esta que estamos presenciando entre Pucheta y Casillas Ahí abanica desde muy lejos tiró ese golpe Es que no sabe cómo entrarle a Pucheta Tiene que mantenerse a esa distancia porque no encuentra la manera en cómo entrarle y Pucheta muy inteligente con mucha calma ¿ves? Lo mide con buenas rectas de derecha El año pasado tuve una pelea muy dura me refiero al Pini frente al Severo Carmona David Severo Carmona aquí en Boxeo Telemundo perdió por decisión en 10 rounds por el título Super Mosca Latino de la OMB Bueno a combinación Carmona hay que recordar que este año peleó por el título mundial es decir que Boxeo Telemundo una vez más sirve de trampolín a muchos de estos grandes guerreros para la disputa de Corona Sí, sí Muy bien Y qué bien se mueve Pucheta en la defensa nada le pegó Castilla Muy bien Muy buena golpe ahora de parte de Pucheta Buena combinación de zurda Oh, buena recta y buena zurda Oh, la derecha ahora del Pini la sacó rápida No agarró de lleno a Pucheta Está dando problemas el movimiento de cabeza y de cintura que le presenta Pucheta Pero Pucheta le está robando una página Floyd Mayweather con ese hombro ¿no? Señal hombre y después lo esquiva Lo peor que puede hacer Pini Casillas es sentarse ahí en el centro y esperar a que Pucheta dispare No, tienes que moverte Pucheta está peleando es lo que tú dices está peleando el contragolpe está peleando la respuesta espera que tire Casillas entonces viene después ahora sí abrió abrió él ahora con buena derecha y buena zurda es mucho más rápido y es mucho más rápido y Pucheta lo sabe ¡Oh! ¡Buen gol! ¡Se acabó el round! Vamos al cuarto asalto desde Ciudad de México cuidado con las cabezas Boxeo Telemundo 4 el escorpión Pucheta de blanco y negro llevando la voz cantante en lo que va de este combate esa zurda un poquito baja por parte del Pini Casillas una combinación adentro salió bien de esa combinación también el Pini conectó buenos golpes al cuerpo es una de las pocas veces que Casillas sale bien en una combinación así muchos de estos jóvenes prospectos porque en realidad son prospectos todavía tienen 20 peleas tienen 15 en el caso de ambos tienen 20 peleas cada uno efectuado buena derecha ahora del Pini tienen la tendencia muchos de estos jóvenes cuando tiran los ganchos rápida combinación Edgar a la cabeza de Pucheta bueno otra vez todo comenzó con el over cut tienen la tendencia a tirar los ganchos es decir es un gancho muy abierto ese gancho es bueno pero hay otros que tiran muy abierto a la cabeza es decir y generalmente no llegan al destino abanica hasta el momento el mejor asalto del Pini Casillas si ha sido el mejor pero le pega muy buena combinación vamos tirando más golpes tiran más golpes tiran más golpes señoras tendríamos que llevar a Rafael Saldana que una de las peleas multimillonarias si por favor de verdad me encanta como este hombre lleva la voz cantante en el cuadrilátero tiran golpes préstame atención que te estoy hablando pero es que en México hay que tener en cuenta amigos que en México es una cuestión de honores estar arriba de un río es una cuestión de honores no es allí hacer correlón ni estar inventando no 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 es orgullo y amor y corazón y para mí Spucheta ya sintió los golpes ya sintió los golpes del Pini y yo creo que dice este no me pega tan limpio limpios buena derecha otra vez el Pini el Pini ha conectado muy bien en este asalto lo ha conectado muy bien combinaciones al cuerpo al rostro que buena combinación como es el Pini se lanza hacia adelante alto alto atrás Spucheta suéltelo suéltelo señor suéltelo 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 vamos atrás el Pini que es el orgullo del municipio Cocotitlán en el Estado de México limpios muy querido ahí no metan los codos buen gancho al cuerpo del Pini sin lugar a dudas el mejor round hasta el momento que ha tenido casi sí señor de acuerdo arranca una nueva temporada de fútbol estelar mañana sábado con un gran choque entre Pachuca y Tijuana no se lo pueden perder aquí por Telemundo estamos ya en el quinto round pelea pactada 8 blanco y negro Roberto el escorpión Pucheta el tricolor verde rojo y blanco el Pini Casillas que viene de su mejor asalto otra buena zurda oh que derecha ahora del Pini se despertó el Pini sí abaricó los últimos dos golpes oh que rechazo de Pucheta y no lo tuve no pero sin embargo fíjate como responde ahora valiente el Pini si que bien metió la derecha al cuerpo pero repostó bien fíjate a veces como saca los ganchos de Pucheta demasiado mecánico en ese sentido no le gusta no le gusta que intervenga Saldaña se molestó al escorpión porque le estaba pegando Pucheta le estaba pegando y el Pini lo amarró no le gustó eso a Pucheta abanica otra vez la derecha la zurda lo ha hecho fallar mucho Pucheta con el movimiento de cabeza y de cintura al Pini y Casillas falla ahora Pucheta como que Pucheta se está tomando ahora un descanso está buscando un segundo aire exactamente en este quinto round peleó muy bien los tres primeros asaltos los ganó el cuarto y luego como que se reservó si verdad de acuerdo a nuestro criterio perdió el cuarto y estamos ya en el quinto ahora Pucheta hacia adelante las combinaciones pero muchas de esas se quedan en los guantes del Pini pero el Pucheta se ve en muy buena condición porque le está respondiendo muy bien en este asalto se ve de momento se ve bien relambañante se ve rápido se ve explosivo como dice el Pini cuando tiene peleas así duras como estas pues muchas veces tiene que correr por las madrugadas porque corre por las madrugadas llega a la casa su esposa Teresa le hace el desayuno y se va a trabajar y fue por la noche a entrenar en el gimnasio a unos tirando golpes los dos tiran golpes que vayan la policía siete años comenzó un joven 19 años se entró la policía bien con la zurda Pucheta con el jab estremeciendo la cabeza del Pini con la zurda del Pini ha concluido el quinto round Sergio González que es el padre de Johnny González el excampeón mundial pluma que perdió recientemente el título después de noquear a Abner Mar ¿te acuerdas? claro en el primer round sale con todo Pucheta y es que tiene que tener mucho cuidado el Pini Casillas para mí el Pucheta está en muy buena condición responde muy bien y algunas veces como que te da la mentira de que está cansado fatigado y de momento explota pero el tercer round en adelante despertó el Pini definitivamente y puede ser que lo había dicho como lo había comentado él entra con un poquito de medio miedo un poquito tenso y entonces comienza a pelear ese volado se quedó en el hombro izquierdo de Pucheta tuvo mucho efecto ahora la zurda a derecho a través del Pini la mejor victoria del Pini Casillas fue en el 2013 cuando le ganó por decisión dividida en 10 rounds a Juan José el Kufi Montes quien fuera campeón mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo en la 115 libras con una esperada victoria sí vamos vamos oh que bueno el Pini Casillas declarado al Pucheta alto alto limpio vamos cuidado con la cabeza vamos vamos oh que buena y ahora se apagó el Pini Casillas está apagando se apagó ahora y el Pucheta lo sabe y ahora está conectando muy bien alto alto atrás atrás amarrando el Pini aunque no se da por vencido sigue tirando puños pero no son tan efectivos como los de Pucheta Pucheta conecta el cuerpo y luego va la cabeza para buen gancho había recibido unos cuantos Pucheta y ahora conectó uno bueno derecho otro de izquierda cuidado con las cabezas ya no llevan mucho los golpes del Pini te das cuenta tú te fijaste esos dos ganchos que tiró amarrados es decir debe trabajar en esos golpes porque aparte de eso queda completamente abierto oh que buen gancho la derecha en recto luego vino el cancho izquierda de Pucheta cerrando fuerte el tapatío Pucheta tapatío de nacimiento porque desde hace años es capitalino vamos a tirando golpes tirando golpes entró Pini con una voz Pucheta con otra buena derecha cuando solo la campana y concluye el sexto ranking el resto salgado es el que está en la esquina de Pucheta bueno Pucheta mejoró en el round anterior tuvo dos asaltos limpio limpio suéltelo que se apagó si se apagó el cuarto y el quinto pero el round anterior el sexto pues resurgió si ahí lo va cazando se queda corto con la derecha le gusta más en la media a Pucheta Pini debe ir más adentro ahora zurda ahora adentro y yo creo que lo mejor para Pini es hacer eso que está haciendo en estos momentos ser el agresor el agresivo desde un principio no esperar a que Pucheta le haga el contragolpe ataca ataca ven con la zurda parcialmente bloqueado por los guantes el escorpión el escorpión que pelea el próximo viernes en boxeo que tremenda temporada de verano el meserito Rodríguez contra el alacrán Lozano el próximo viernes el meserito frente al alacrán quepa León alto alto suéltelo suéltelo limpio León es el que estamos viendo aquí en estos momentos no se dan por vencido no ha parado la acción Edgar desde el primer campanazo de la pelétera y el Pini lo han pegado duro lo han dado duro y lo han reforzado muy bien lo han contestado muy bien buenos canchos abajo al cuerpo oye con buena zurda otra vez repita buena zurda cuatro zurdas consecutivas ahí un empujón mucho de esos golpes oh la derecha y la zurda ahora se entró por parte de Puchepa que tremendo derechazo de Puchepa está fuerte el escorpión y buenas combinaciones está pegando muy buenas combinaciones mientras Pucheta hace las combinaciones se mueve muy bien tú ves a Pini Casillas tirando ese barra esa puerta y ya un asalto que puede estar para cualquiera de los dos buena derecha ahora de Pucheta ahora con guardia zurda se coloca con la derecha de nuevo se pasa cambiando de la zurda de la derecha claro esos golpes están llegando a destino pero sin mucha fuerza los golpes que está recibiendo Pucheta estos que tiró en los últimos segundos el Pini Casillas ves como Pucheta sabe que no le puede hacer daño se queda ahí se queda ahí y lo resta finalizó el séptimo vamos al último round de esta pelea un round que puede ser decisivo aunque extraoficialmente nosotros tenemos arriba a Pucheta por tres puntos por tres puntos 68 a 65 pero han habido algunos rounds cerrados que a lo mejor los jueces no lo han anotado de la misma manera es decir que el ganador de este asalto podría ser el ganador de la pelea muy fácil hoy que bien combinaciones están tirando a los dos muy bien el quinto y el sexto asalto también fueron disparados si la pelea está más cerrada de lo que la tenemos nosotros en las tarjetas de los jueces este asalto repito podría ser el decisivo ahí por un instante se colocó con guardia zurda buena zurda ahora del Pini y otra cosa René también Casillas está siendo el agresor es el que está llevando el ritmo de este combate que podría también verse en los ojos de los jueces que este es el hombre que está buscando la acción mientras Pucheta lo vemos que está jugando un poco más defensivo buena derecha otra vez buena combinación del Pini ahora juegos artificiales en boxeo Telemundo ambos cerrando con broche de oro este último round el octavo buena combinación de Pucheta pero respuesta al Pini no ha parado en tirar golpes en este asalto Casillas no para de tirar golpes conectando con efectividad también lo hace Pucheta está echando el resto yo creo que la esquina está pidiendo instrucciones que hago porque de verdad lo están haciendo de todo golpes combinación y no se amarran la cabeza un cabezazo primera vez que choca en cabeza en todo el combate se reanuda la acción y dame que te doy dame que te doy aquí no dejan nada para mañana Pucheta tirando con todo el Pini hace lo mismo en los ojos de los jueces tienen que demostrar que están tirando golpes están activos son más agresivos que buen último asalto bueno el combate en general ha sido así palo a palo golpe a golpe los últimos 10 segundos buena derecha del Pini la repitió Pucheta Riposta buena derecha del Pucheta zurdo de Pucheta zurdo del Pini cuando suena la campana y finaliza el combate que peleón y que bonitos estos ambos en el centro del cuadrilátero damas y cabieros el vencedor de esta pelea por decisión unánime Roberto Escorpión Pucheta los tres jueces lo vieron 78 por 74 es decir que lo dieron ganador 6 rounds dos fueron para el Pini mejora su récord a 16 4 y 1 con 8 knockouts los tres jueces de la creación de la creación